Música Hola que bochitas, bienvenidos al canal Bueno hoy les traigo una muestra de los productos nuevos que habían llegado de la marca de O2O Y bueno pues están super bonitos que bochitas Así que les, me muero por enseñarles a ver que tal Y aparte ya saben que la tienda es muy económica Así que aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link directo a su tienda Y también, antes de empezar con este video No se olviden de pasar aquí abajito a suscribirte si eres nueva Y también no te olvides activar tus notificaciones Si ustedes si bochitas aún no han activado sus notificaciones Actívenla para que así YouTube les avise cada que yo suba un videito Y bueno pues ya no les hablo más Y ahora sí ya pasamos a enseñarles los productos de O2O Lo primero que les voy a enseñar son estos Estas esponjitas que me han llegado Son tres esponjitas y vienen en sus estuches Y tiene, miren aquí su marca de O2O en el llaverito Ay ese carro que frena feo Y bueno pues están muy bonitas las esponjas, los colores Bueno ahora les voy a enseñar este iluminador de aquí Se llama Halo, 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 bueno no sé cómo lo dirán Es así, vean Y lo voy a poner por aquí, ok Para que ustedes puedan ver Un poquito ahí Bueno un poquito más Y listo Ahí lo voy a cerrar Y vean Está muy bonito Varios tonos así que solo tienen que entrar a su tienda para ustedes ver los tonos Porque hay ese color Luego hay un amarillito Bronce Hay varios colores Luego también este delineador de aquí Que es mate Y es muy chévere Ya también lo he usado Y sí me gustó bastante Vean, es así Así Miren aquí Seca mate Es súper negrito Lo único que diría que Pues el defecto del esto Pero todo con costumbre Según nos acostumbra Es que la punta es No es flexible Es durita Pero lo que sí me encantó Es que es súper negrito Y seca mate Y eso así nomás No se puede conseguir mucho en los delineadores No mancha nada Y eso es lo mejor también Luego también Estos polvos de aquí Vean Me mandaron en dos tonos El número 2 Y el número 1 Viene así en su cajita Y luego es así Como pueden ver Ya también lo he usado Y está súper bueno Sella muy bien Y ahí se me cayó la tabla Como pueden ver Ya lo he usado Así que este es en el color banana Que es el número 2 Es muy chévere Ya lo han visto ustedes en los likes Y todo eso Están muy buenos los polvos Y este de aquí Es en el número 1 Es blanco Vean Así Viene con la esponjita Pero casi siempre no lo uso con la esponja Sino lo uso con una esponja Pero esas separadas Y con brochas Así que Y tiene un olor súper rico también Y la marca Aquí como pueden ver Es Cruelly Free Así que Muy buena por esa parte Estos primer de aquí Son 4 Solo que el 1 Ya lo estoy usando Bueno Como han visto en otros videos Lo he llevado usando Y está súper bueno Estos de aquí también Lo pueden utilizar Como Este Correctores No solo como primer Aquí mochitas Vean Sí Y aquí atrás están los Este Los números Y ahorita les voy a Les voy a mostrar en mi mano Los tonos que hay Para que ustedes puedan ver Hice los Las muestras Y estos son los tonos Este es el primero Segundo Tercero Y cuarto Estos dos últimos Son más oscuritos Yo el que llevo usando bastante El que han visto Es este el primero Y ya cuando se me acabe Cuando termine Usaré el segundo Y bueno Pues así sucesivamente Estos de aquí No creo que utilicen mucho Porque son un poco más oscuros Son muy secos Son la verdad Así como que De paso te hidrata Un poco el ojo No se ve tan seco Porque a veces Cuando unos premios Son muy secos Así mucho en crema 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 Y seco Empieza a descascarar Aquí en esta parte Y más si tu piel No es muy hidratada Pues Se ve feo Pero estos de aquí Tienen así como Un aceitito Y se desliza muy bien Y hace pigmentar Súper bien las sombras Eso también me gustó muchísimo Yo les recomiendo mucho Esos primers Están muy buenos Y como les dije Aparte pueden utilizarlo Como corrector Así que por ese lado También si es que Se olvidan su corrector Por ahí Ya tienen su primer Y su corrector En el mismo Botecito Ahora les voy a enseñar Los labiales Son 4, 5, 6, 7 Labiales Estos de aquí Bueno Como ven No van a caber todos En mi mano Para enseñarlos Súper bonito A ver Déjenme ver así Muy bonitos De verdad De verdad Les recomiendo Como me han visto Lo he estado utilizando Mucho en los Lai Y de verdad Están súper chéveres Estos colores Aparte que dura bastante También he salido a la calle Y si me gustan Tendrían que probarlo Yo Bueno Para mí Yo me duró bastante Podría decir Y soy adicta Estos labiales Están muy bonitos Este de aquí Es el 31 Y voy a estar poniendo Yo puse las demás Para así no hacer Tan demorado el video Vean Muy bonito Este es el número 31 Y ahora voy a poner 32 32 Es más como un nude Y esos son los colores Va de Este El primero El primero que es rojo Es el número 21 Luego le sigue El 22 Este de aquí Es el número 22 22 Este de aquí Es el 26 Así es Por este Ahí está Es el número 26 El tercero Ahí el cuarto Es el número 28 Este de aquí Sería Este de aquí 28 es el cuarto Ahí el quinto Sería el 30 Este color Este de aquí Y los demás Y los demás Serían el 32 Y el 31 Que puse aquí Al final Y estos son Los colores Kimochitas Son muy bonitos A mí me encantan Muchísimo Aparte que eso También encima Pueden ponerle un gloss Y queda muy chévere A mí en lo personal Pues no me gusta Pero a veces lo hago Porque en algunos maquillajes Queda bonito Ahí ven los colores Y esos son los colores Kimochitas Bien lindos ¿Verdad? Ahora sí me los voy a quitar Para luego hacer las muestras De otros labiales Que ahorita les voy a enseñar también Ahora les voy a mostrar Estos rubores Que son en forma de rosita Ahí como pueden ver Me mandaron Uno y dos Uno tiene destellos satinados Y el otro es mate Ahorita les voy a sacar Así viene el empaque Que es de esta manera Y ahora le voy a sacar Serían así Kimochitas Vean Por dentro es así Trae la Ahí por encimita Este es el número uno Y este es el número seis Kimochitas Aquí pueden ver El número seis Y este el número uno Este de aquí es mate Y este de aquí es satinado Y también Lo que les iba a enseñar Desde aquí En la parte de aquí abajito Este trae su brochita Y el espejito Mira No está lindo Está súper bonito Ahí está la brochita Y el espejito Que tienen que quitarle Esa cosita que lo protege Yo todavía no lo voy a quitar Pero eso también Es lo que me gustó Este de aquí también es igual Trae su brochita adentro Ahí En la parte de aquí Y el espejito Muy bonito Así que Estos colores Estos colores Están divinos Kimochitas El uno Y el número seis No se olviden Si es que va A pedirlo También me mandaron Un este ¿Cómo se llama esto? Un enchinador De pestañas Viene ahí su cajita Es negro Trae aquí como que Para que Su protector Y ahí si puedo Está muy bonito Y en la parte de aquí Es que trae su marca Si no me equivoco Ah En la parte de aquí Ahí está la marca Del producto Ahora sí Ahora sí Les voy a enseñar Las brochas Que son Una Aquí son cinco brochas Y en el otro lado Me mandaron Unas brochitas Bueno Estas brochitas Bueno Les voy a enseñar Esta primero Esta de aquí Vienen Me mandaron Las que vienen En este lado De aquí Miren Aquí hay otras Que son un poco Más grandes Y esta de aquí Que son más pequeñas Me mandaron El de las pequeñitas Porque Ya están Súper bonitas Ahora voy A sacarlas De ahí Las brochitas Serían así Vienen con sus bolsitas Una se quedó Dentro de De la cajita Trae Este Su marca En esta parte De aquí Se ve súper chévere Las pelitas Que mochitas Están bien Bien suavecitos Vean Bien chéveres Se siente así Mejor dicho Casi ni se siente Porque están bien suavecitos Yo después Les estaré haciendo Un videito Este Enseñándoles O sea Que tal difumina Bueno Ya yo Todas las brochas Difuminan bien Así que Solamente que a mí A veces las brochas Que tienen el pelo Este pelo muy grueso No me gustan Estos pelitos de aquí Como pueden ver Me encantan Porque son bien finitos Y al momento que te vas Estar difuminando No te No te molestan Ni nada Estos de aquí Son divinos Me encantan Y trae Como ya les dije Una de aquí Este Trae uno para difuminar La profundidad del ojo Una para hacerte La ceja Cuando son Este Así angulares Ahí Y esta de aquí Para hacer Este La sombra de transición Una brocha planita Pues el corrector Y esta de aquí Para iluminar Puedes poner sombra También Puedes iluminar En el hueso de la ceja Depende Para que lo utilices Las otras brochitas Si no trae Su marca Pero yo creo Que la tienda Igual la vende Es de este color Y trae Su bolsita Ahí Aquí puedes guardar Las brochitas Como pueden ver Listo Ahí Muy bonito Y trae Una brochita Estas de aquí También son Súper suavecitas Vean Bien Suavecitas Puede ser Para aplicarte El rubor O para el polvo La otra brochita Es también Súper suavecita Esta de aquí Para aplicar Corrector Puede ser O sombras satinadas Me encanta Y una para difuminar También Vean Súper Bien 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 Suavecita Están Bien chiquitas Pero están bien bonitas Vean Están bien chiquitas Pero bonitas Yo creo que está bien Así Para ponerte Polvo O quitarte El polvo Y así O hacerte hasta el contorno Con esto Queda chévere También Me mandaron Unos Que son ¿Cómo se llama? Esos que Hidratantes Para los labios Están Natural Lip Blum No sé cómo se diga Blum Están muy bonitos Y en la parte de aquí Trae la T De la marca T Y Bueno Son Dos Es así Y ahí sale Aquí Es amarillito Ya voy a probarlo Aquí Quimochitas Vean Es para Tener los labios Hidratados Miran Cómo se ve Y se siente bien Fresco Ahorita que lo puse En mi mano En esa zona Que está Lo siento Fresco Sería así Quimochitas Y ya por último Quimochitas Me mandaron Unos mini Labiales Que están Bien bonitos Estos Si los recomiendo Muchísimo Porque lo puedes Llevar en la bolsa Lo puedes Llevar en tu bolsilla Lo puedes Llevar hasta En las tetas Porque están Bien 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 Chiquitos Y bien Bonitos Bueno No tan chiquitos Pero si Bueno Si tienes Unas chiches Bien grandes Si entra ahí Al medio Pero pues Para mí No 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 Yo tengo que Llevarlo en la bolsa Estos son de aquí Vienen dos Los dos son Diferentes Como pueden Darse cuenta Ahorita ya le Quité la bolsa Uno Para que puedan Ver Trae su Llaverito Vean Es un Llaverito Igual que las Esponjitas Y así Este es el Paquetito De unos Labiales Que es el Número 03 Y el Otro Este Que está Pues aquí Es el Número 002 Este aquí Es el Número 02 Y este Es el Número 03 Como pueden Ver aquí Ahorita les Voy a enseñar Las muestras Del Número 02 O sea De este De aquí Vamos a hacer las muestras Del número 02 Que muchitas Ahora les voy a hacer La muestra Del número 03 Aquí para que vean Ustedes Voy a estar poniendo Este Este colorcito De aquí Este de aquí Es el número Del empaque Número Este 3 Este es el Color Ahora otro Por aquí Que no salga Mucho O sea El El aplicador Ahorita les voy a enseñar Está bien bonito Y luego Este de aquí Que es un anaranjado Bien Anaranjado Este de ahí Este de ahí Los dos paquetes De labiales Esto traen Un gloss Aparte Este de aquí Que es Lip Colors Trae como Trae este gloss Bueno Es un gloss Transparente Este labial Que traigo Ahorita Es este de aquí Que muchitas El del paquete Número Este Dos Este Está bien bonito El color O sea Sería este De aquí El primero Muy bonito Y eso sería Todo que muchitas Ustedes chequen La tienda De bots Que les voy a estar Dejando aquí Abajito En la cajita De información Los productos Como han visto Están muy bonitos Miren los labiales Ya van secando mate Como pueden ver Estos de aquí Están mate Este de aquí Falta un poquito Le hecha mucho Pero estos de aquí Ya están mate Ustedes vayan Chequen su tienda Hay muy buenos productos De verdad Se los juro Están muy buenos Los labiales Les recomiendo A 100% Lo que es la base Y eso Bueno A mí me quedan muy bien Las bases Y sus correctores Que me mandaron Ahora no sé Si a ustedes Les va a quedar igual No todos tenemos La misma piel Pero tendrían que probar Como ya les dije Los precios De la marca De Otsuho Están muy económicos Y están muy buenos Todos los productos Están muy buena calidad Gracias por ver este video Kimochitas Hasta este punto A las que se han quedado Hasta el final Hasta este video Así que conmigo Kimochitas Ya nos estaremos viendo Hasta un próximo video Chaito